para aquí oye pues estás de estreno cuéntanos qué padre porque qué padre que también sabes que cuando te veo en las redes sociales y hay muchísima gente que te sigue orgullosamente estás aquí en México qué padre que también hasta Argentina puedas estar que no sé es un fenómeno lo que ha pasado sí estoy bien bien feliz y pues estoy bien contenta de que el público esté abrazando este tema como tú dices para mí es bien sorprendente también que que mi música llegue tan lejos vi que me están compartiendo en Perú en Colombia en Argentina en Venezuela y digo yo qué bonito este tiempo de las redes sociales porque aquí sí que no hay ni muros ni barreras que nos separan podemos llegar tan lejos como nos propongamos y estoy feliz de que de que mi música esté llegando a otros lugares oye platícanos de este nuevo tema cuéntanos un poquito Apuré Mi Café es una composición de Joss Favela y la verdad yo tenía muchísimas ganas de trabajar con él desde que empecé a hacer los covers para mi canal en YouTube que grababa sus canciones yo decía ay ojalá algún día pueda haber ese acercamiento para poder trabajar y estoy contenta de por fin de que por fin haya pasado que me haya confiado este tema Apuré Mi Café y que la gente lo esté aceptando tan bonito esta canción pues musicalmente es una fusión del regional y del pop por eso escucha ahí de que la trompeta pero también está la batería del pop y luego las guitarras mariacheras y o sea es algo muy padre porque al final del día yo siento que soy una combinación de ambos géneros sin a 5 y acá en Sinaloa aquí es la cuna del regional mis abuelitos me ponían regional mexicano mi mamá me ponía las baladas de José José o sea soy como una fusión de estos dos géneros y me gusta que el público me esté identificando así oye qué padre que te hayas acercado a Joss tiene muy buenos temas es un gran compositor yo creo que es uno de los talentos juveniles de la composición más importantes tiene muchos éxitos en el regional mexicano Caro y qué padre por ti porque también cantas precioso creo que al final se hizo una muy buena mancuerna y me imagino que debe ser la más contenta sobre todo por la reacción de la gente y por la forma en como pese a la pandemia y toda esta situación en el mundo pues es un lugar importante que te lo has dado tú solita con trabajo y con obviamente con esta empatía que tienes con todos tus fans muchas gracias sí de hecho el mero día del lanzamiento la canción entró a Tendencias en YouTube y así se mantuvo así casi un día pero o sea yo me levanté al siguiente día y seguía la canción en Tendencias eso me hizo muy feliz porque eso significa que la gente la está buscando que la gente le está gustando como tú dices a pesar de la pandemia y que la gente puede estar un poquito ahorita desviada de su atención y todo me gusta que hayan encontrado alivio en esta canción que pues se relajen al escucharla que me hagan parte de su día a día en el tráfico en la casa en la cocina estoy muy contenta claro que sigue porque al final bueno hace este lanzamiento el tema ya está y la gente prácticamente sobre todo en tu caso los números siempre van en aumento que eso está increíble la pandemia no te ha detenido en nada pero de cierta forma cómo cómo has planeado esta interacción con los fans sobre todo para poder ver las dinámicas cómo has mantenido esa parte de tus fans que es muy importante exactamente como dices haciendo dinámicas siempre ahí intento estar cerquita de ellos por ejemplo hubo los lunes por ejemplo que de repente les compartía blogs platicándoles de mi vida dándoles consejos a aquellas personas que pues que sufren de hipotiroidismo o que han sufrido de bullying o así como que siento que de alguna manera les comparto les abro mi corazón y yo ahí en los comentarios también me pongo a leer que gente me abre su corazón y yo también les contesto es bonito ¿no? de repente los miércoles doy consejos de amor y así pues o sea siempre estamos como haciendo lluvias ideas de qué podemos hacer para para seguir con este lazo ¿no? y cada vez esté pues más fuerte y el público pues me sienta más suya no sé ¡Qué padre! no y yo creo que también a través de esas pláticas te has dado o han conocido una parte diferente ¿no? claro yo creo que eso eso también quizá a lo mejor si no hubiera una pandemia no sucedería porque estarías muy ocupada entre un viaje y otro entre la promoción digamos lo de ir a las disqueras a las a las estaciones de radio conferencias o sea al final creo que todo se ha ido como acomodando y yo creo que al final si la gente que te sigue te ha encontrado como más humana o ha encontrado ese lado humano con el que se pueden identificar sí yo la verdad estoy muy contenta de hacer este tipo de actividades porque pues yo me nutro al leerlos y pues yo siento que igual ellos se entretienen viendo estos videos también lo mencionabas ahorita de la pandemia la verdad yo no quise quedar muy sentada quise hacer muchos lanzamientos gracias a Dios surgieron muchas colaboraciones y uno de ellos fue con mi amigo Neto Bernal o sea lancé el tema si quieres y gracias a Dios hoy estamos nominados en tres categorías de premio lo nuestro en mejor canción regional del año mejor canción ranchera mariachi del año y mejor colaboración ya casi todos son son el el 18 de este mes y pues eso lo tenemos ahí en puerta esto de de la premiación y pues seguir promoviendo este sencillo Apuré mi café y te vas a dar tiempo para ir cuál va a ser la dinámica porque hasta este día creo que se ha mantenido un poquito como secreta que como otra vez te vas a dar tiempo ir a la premiación cómo va a ser va a ser virtual completamente o sea vas a estar en tu casa conectada en un live zoom para cuando esté en la categoría no si vamos a viajar a Miami pero todo va a ser con medidas y de hecho mañana y pasado nos vamos a ir a hacer prueba del COVID para que todo esté en orden que bueno claro oye pues muchísimo éxito que padre que sigas trabajando que te vaya muy bien ya sabes que aquí te queremos mucho en México y ojalá puedas pronto venir a presentarnos este tema de Joss ay la verdad me encantaría muchas gracias Ernesto de hecho que me encantaría que me encantaría Gracias.